Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar cómo cuando llegas a los 30 años de edad, tienes dos opciones, morir solo o ser padrastro. Los años 60 fue tal vez el momento de mayor fama de Yukio Mishima, ya era reconocido en Estados Unidos y Europa, y el gobierno japonés le financiaba entrenamiento militar para él y sus amigos, lo normal que trae la fama. En aquella década escribiría casi la mitad de sus títulos que están actualmente traducidos al idioma español, y hoy les quiero presentar su novela de 1963, El marinero que perdió la gracia del mar. Primero que nada, no puedo dejar pasar el nombre del título, es una traducción literal del que se les dio en su edición en idioma inglés, The Sailor Who Fell from Grace with the Sea. Podemos traducir como El transbordador del atardecer, o El remolque. Sí, es igual, creo que es una traducción válida. Ya es cuestión de gustos de cada quien, pero la verdad a mí me gusta más el título larguísimo y poético que se le dio de este lado del charco. Así que por primera vez en la historia de este canal, un punto para Estados Unidos. Una vez dicho esto, vamos a ver de qué se trata esta novela, y por qué cualquiera de sus dos títulos le quedan muy bien. La historia comparte su narración entre dos protagonistas, que en cierto punto se convierten en antagonistas uno del otro. Al comienzo tenemos a Ryuji, un marinero japonés que trabaja en barcos comerciantes que atracan en todos los puertos de Asia. Posteriormente conoceremos a Noburo, un joven de 13 años que vive con su madre Fusako. Él perdió a su padre hace 5 años, y pasa sus tardes con sus amigos hablando sobre el mundo de los adultos. La vida de ambos se entrelazan cuando Ryuji conoce a Fusako, y empieza un cortejeo entre ambos adultos. Mientras esto pasa, también desarrolla una amistad con el niño, el cual lo ve como un gran aventurero que tiene mucha experiencia en el mundo exterior. El conflicto se presentará cuando Ryuji decide dejar la vida de marinero, ya que se encuentra muy a gusto en su relación con Fusako. Destrozando la idea que tenía Noburo sobre este, ya que no solamente deja la gran vida de aventuras que este pensaba, sino que también ahora le quiere robar a su madre. Aquí podemos irnos al mundo del subtexto, empezando con el más obvio, el síndrome de Edipo. Donde Noburo ve esa figura paterna amenazante, que le quiere robar el amor de su figura materna. Otra analogía que se puede percibir es el Japón tradicional contra el Japón moderno, uno de los temas más tocados en la bibliografía de Yukio Mishima. El primero sería representado por Ryuji, que después de tantos pesares decide ya echar raíces, así como le pasó a Japón después de la derrota en la segunda guerra mundial. Y Noburo sería el moderno, claro, desde el punto de vista radical de Mishima. Este espíritu se encarna en un joven que quiere mantener sus privilegios, preserva una visión específica del pasado y quiere solucionar todo con la violencia. Este texto, al igual que otros muchos de Yukio Mishima, tiene su adaptación al cine, pero con la peculiaridad de que esta es estadounidense. Es de 1976, y no les voy a mentir, no es nada fácil de encontrar. Pero si algún día la hallan, verán una joyita del cine con un estilo muy disco, la cual adapta muy bien la historia original a un pueblito al norte de Estados Unidos. Este libro yo lo clasificaría como indispensable. En él, Yukio Mishima muestra simultáneamente el poder de la sutileza y el exhibicionismo, al mostrarnos las interacciones entre sus personajes. Así como el paradójico enfrentamiento de dos generaciones, con deseos opuestos y comunes al mismo tiempo. Este libro lo puedes encontrar en español bajo el sello de la editorial Alianza. Una vez que pase la contingencia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar préstado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón en México. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Si ya lees el libro, cuéntanos si te gustó o no te gustó. Igualmente esperamos tus recomendaciones de otros libros, ya sean de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Altyazı M.K.